Nacional España, grupo de recristianización del aeropuerto. En 2017 el sagrario de la T4 de Madrid sufrió un intento de profanación. Lo pasamos muy mal, estábamos hechos polvo. Estuvimos dos meses sin el Señor en la capilla. Dice María, azafata de tierra en el aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez. Tras el intento de profanación surgió en nuestro corazón el deseo de reparar la ofensa. Y posteriormente la oración se convirtió en acción de gracias cuando el Santísimo volvió a la capilla de la T4, una de las tres capillas con las que cuenta el aeropuerto el día del Corpus Christi de ese mismo año. Con el Señor de nuevo en el sagrario, un grupo de compañeras le propusimos a don Urbano Monedero, capellán del aeropuerto, tener un rato de adoración eucarística, además de la misa y el rosario, los primeros domingos de cada mes. La idea era hacerlo en domingo para poder invitar a los compañeros a la eucaristía dominical, explica la azafata. Fue así como hace 11 meses, en abril del año pasado, tuvo lugar la primera adoración y surgió el grupo de evangelización del aeropuerto. Somos cinco personas, una azafata de tierra, tres coordinadores, los que dan la salida a los aviones y un piloto, cuenta María. La idea no es otra que tratar de acercar almas a Dios. El Señor nos ha plantado en el aeropuerto para trabajar y en ese contexto queremos anunciar el querigma. El Señor nos ha plantado en el aeropuerto para trabajar y en ese contexto, Gracias.